Bueno, pues hola, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más. Si me seguís por redes sociales sabréis que la última semana entera la he pasado en Estrasburgo, siguiendo tanto la sesión plenaria como el evento europeo de la juventud. De esto habrá vídeo en unos días, pero de momento lo que quiero compartir con vosotros y vosotras es una cosa que ocurrió en el propio evento europeo de la juventud. De las muchas casetas que había, una se encargaba de intentar animar a la gente a que votasen las próximas elecciones europeas, que de hecho son dentro de muy poco, menos de un año. Concretamente entre el 23 y el 26 de mayo. Cuando estén más cerca las elecciones seguramente hago un vídeo en profundidad comentando un poquito el tema, pero de momento si queréis recibir información y estar un poco al tanto, os recomiendo que pinchéis en el enlace que dejo en la descripción. Si os inscribís a través de ese enlace, aparte de recibir información de manera muy guay sobre las elecciones, aumentáis mis posibilidades de que alguna oficina del Parlamento Europeo me contacte para enviarme más material en un futuro sobre las elecciones europeas, lo que me permitiría hacer vídeos más guays sobre el tema y a lo mejor os sea sorpresa que si ocurren las veréis en el canal. Así que como ya digo, os dejo el enlace en la descripción para que os inscribáis a través de él. Simplemente tendréis que darle al enlace de la descripción, entrar en la página web, darle al botón de Yes, this time I'm voting, luego poner vuestro nombre, apellidos, vuestro correo electrónico y ya estaría. Es muy importante que lo hagáis a través del enlace que dejo en la descripción, ya que si lo hacéis a través de él, le dais a entender el sistema que os registráis a través de mí. Dicho esto, creo que es importante dar una pincelada muy breve a los temas que van a ser los más candentes a la hora de votar en las próximas elecciones europeas. Según el último eurobarómetro del Parlamento Europeo, temas como el terrorismo, la crisis migratoria, el desempleo juvenil y el Brexit van a ser algunos de ellos. Respecto al Brexit, recordad que Reino Unido saldría el 29 de marzo de 2019, dos meses antes de las elecciones europeas. Así que habrá que estar muy pendiente de ver qué pasa y cómo se va desarrollando todo. Vamos con un par de datos. En las últimas elecciones de la Unión Europea, en España votamos el 43,8% de la población, mientras que la media de la Unión Europea tuvo una participación del 42,6%. Así que bueno, estuvimos por encima de la media de la Unión Europea. Según el último eurobarómetro del Parlamento Europeo, también dice que el 60% de las personas que decidieron no votar fue porque pensaban que su voto no llegaría a cambiar nada. Sin entrar en cómo nos afecta a la Unión Europea a nivel legislativo o económico, y aquí se haría un vídeo muy largo y perdono que esto sea un vídeo bastante corto, he de decir que nuestro voto sí que influye. Puede que nuestro voto no cambie el panorama por completo de la Unión Europea, pero sí que puede ayudar a que, de manera decisiva, cambien algunos aspectos de ella. Por ejemplo, mirad, los eurodiputados y eurodiputadas del Parlamento Europeo pueden crear eventos y ruedas de prensa para dar visibilidad y voz a ciertos casos concretos. Algunos de los más recientes importantes, yo diría que pueden ser el soterramiento del AVE en Murcia, el tema de la censura en RTVE, el tema de Cataluña o incluso el sonado caso de la manada. Después de que estos eventos ocurriesen, el Parlamento no se ha mostrado indiferente, y menos aún la opinión pública. En varias ocasiones el Parlamento ha lanzado un aviso a nuestro gobierno para que des explicaciones o para que dejase de liar, básicamente. Entonces, independientemente de tu opinión respecto a los casos que he comentado, casos que ya han pasado o incluso los que puedan surgir en un futuro, tu voto puede ayudar a que un tema se vea de una manera u otra desde el Parlamento Europeo. Sin ir más lejos, yo recuerdo hace un par de meses que en la misma semana tuvimos un evento de tabarnia, invitados por un eurodiputado, y días más tarde tuvimos a la hermana de Posdemont, con diferentes figuras políticas catalanas, invitados por otros eurodiputados. Quería poner ejemplos muy claros y muy visibles para que vieseis la implicación directa que puede llegar a tener vuestro voto. Y para terminar el vídeo, os recuerdo lo del enlace que lo tenéis en la descripción. Muchas gracias a la gente que se sigue uniendo al canal, muchas gracias de verdad a todas las personas que me mandáis mensajes de ánimo y de apoyo con este proyecto, por diferentes redes sociales, porque de verdad que motiva muchísimo. Espero que esto os anime un poquito más a votar, os anime a inscribiros a través del enlace. Así que nada, dicho esto, nos veremos en próximos vídeos, que será de la sesión plenaria o del evento europeo de juventud, ya veremos qué será. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo.